Como puede ver son equipos totalmente nuevos, totalmente funcionales, la sala tiene un cambio bastante fuerte, bastante imponente, ya la conexión con el videobine es mucho mejor, los equipos que están en los rincones son equipos que se van a llevar, que fue lo antiguo y quedamos en esta sala con 21 equipos para poder hacer el trabajo maravilloso. Estas pantallas son giratorias especializadas para el manejo de creación de contenido audiovisual como en Photoshop e Illustrator.